Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción la canción que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton, piden reggaeton del dedo Banda Reba, banda Reba, banda Reba, banda Reba Sienta la presión Y la banda está sola, como grande mueve la cola Nadie implica y la abuela con rola, nariz y miedo rompe la consola La pistola chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del dedo Banda arriba, banda arriba, banda arriba, banda arriba, banda arriba, sienta la presión Le cala, te la la, se soltó el pelo, mangala, se rompió el traje, drolala Lo de ella es playa y arena, sexy es cuando el sol la quema Quiere reggaeton, disco te escapa la nena Se le mete la pena cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban de acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Piden reggaeton Del dedo Sienta la presión Respect To all the Jamaica crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julian Jajaja I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Que casi en mi en sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Viven reggaetón Sienta la presión Salió el sol Salió el sol Con número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos No hay discusión No hay discusión No hay discusión No hay discusión No hay discusión